¡Oh no! ¡Oh no! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Uh oh, cool! Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy De tu mirada yo estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh yeah, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo convencerlo se hace leer el pulso Oh yeah, yeah Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro ¿Cómo dice? Dance Quiero decir a tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Cómo dice? Dance Quiero desnudarte a besos despacito En las paredes de tu laberinto Hacer de tu grupo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame subir y pasar tus zonas de peligro Hacer provocar tus gritos Y que olvide su apellido Y que olvide su apellido Si grida, si te pido un beso Ven dámelo No sé qué estás pensándolo No tengo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa bebé está buscando de mi bamba Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Pensamos lento y como dices Pasito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa letreza No quieres malicia con delicadeza Pasito a pasito, sabes, sabes Nos vamos pegando poquito a poquito Y que sabía ese curro fue cabeza Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Oye, des Quiero tirar tu cuello despacito Deja que me diga cosas al oído Para que te apuntes si no estás conmigo 10 Quiero besarte a besos despacito Con las paredes de tu laberinto A pesar de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus hogares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Vas a provocar tus gritos Y que olvide su apellido This Vamos en una playa en Punta Cana Hace que la sola grite Ay mi mamá Para que mi sello se quede contigo Bailando Pasito Compartir con todos ustedes Y serás una próxima